Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, dependiendo de que quieras vean este video. Quiero compartir con ustedes las compras que hice ese día que fui a la tienda de Rose. Quise dejar esto para un video aparte, para no dejarles hacerles un vlog muy largo. Y quiero compartir con ustedes esas compras que hice en la tienda de Rose. Después de 5 meses volví a regresar a la tienda de Rose. Desde principios de febrero yo creo que no iba. Yo creo que cuando comenzó todo esto no me volví a parar en ninguna de las tiendas hasta apenas nuevamente este domingo. Y pues quiero compartir con ustedes lo que agarre, les voy a estar mostrando. Antes de comenzar quiero darles las gracias por darle click al video. Dejen sus deditos arriba si les gusta este tipo de videos. Y darle la bienvenida a todos los que se han ido integrando a esta familia. Muchísimas, muchísimas gracias por formar parte de esta familia de En Confianza con Rosa. Vamos a comenzar. Y algo de lo que compré ahí que me gustó y la verdad es que lo vi mucho. Esta es la tienda. Yo creo que la mayoría la conocemos. La mayoría hemos ido, aunque sea una vez, a comprar ahí. Y estos papeles me encantan. Yo los utilizo mucho. Este papel es como para la borra regalos, para hacer algunas manualidades, a veces hasta flores de papel. Pero me encantó mucho este por... Miren. A ver si se puede apreciar en la cámara. Ven esos colores que tiene. Ahí se ve mucho mejor. Me encantó bastante. Trae 100. Y es algo súper, súper bueno. Trae 100 papelitos. Y yo estos papeles los utilizo mucho para envolver mis colecciones de acrílico cuando realizo las colecciones. O cuando vendo acrílicos, más que nada, me gusta mucho envolverlos en este tipo de papel. Porque se cuidan, no se golpean y llegan muy bien a donde uno los va a enviar. Entonces, a mí me encantan. Y este me costó... Déjenme les digo el precio. Acá está. Miren. Solamente $3.99. Y trae 100 piezas. Es algo que me encantó bastante. Porque regularmente yo lo compro en Target. O en Walmart. Y solamente trae de 10 a 15 piezas. Y valen $2.50. Los últimos que compré fueron en Target. Y me costaron... Traía 20 piezas y me costaron $3.50. Y solamente son de color. Y estos me encantaron por la decoración que trae. Y porque, pues, bien, 100 piezas. Está súper, súper bueno. Me arrepentí de no haber agarrado el otro. Porque había dos paquetes de estos nada más. Y me arrepentí. Pero, pues, bueno. Ni modo. Me traje uno nada más. Eso es lo primero. Lo segundo. Es que, pues, no soy mucho de cinturón. Pero cuando utilizo pantalón de mezclilla. Sí me gusta ponerme cinturón. Entonces solamente tengo uno. El cual ya se me estaba desgastando. Y aproveché. Vi este cinturón en la tienda. Miren. Aquí les voy a mostrar el precio. Vamos a acercar la cámara ahí. Esto es lo que me costó. $19.99. Y es de esta marca reconocida. Michael Kors. Y algo que me gustó de este cinturón. Es que lo pueden utilizar de ambos lados. En este lado de aquí. Es un tono café. Lo pueden apreciar ahí. Es un... Ahí. Es un tono café. También lo podemos utilizar por este otro lado. Pero por este otro lado es un tono negro. Así que ya sea que lo utilicemos de esta cara. O de esta otra cara. Y las dos. Es doble cara. Y lo que es la hebilla. Esta se gira. Ahorita porque está toda envuelta. Pero la hebilla se gira. Y la hebilla también trae a los costados. El nombre de la marca. Y se me hizo muy, muy buen precio. Así que este cinturón, pues, por fin tengo cinturón. Porque el otro sí ya estaba dando las últimas. Como casi siempre utilizo, eh... Bueno, pantalones que ya lo vengo a utilizar. ¿Qué será? Una vez a la semana. Una vez cada 15 días. Entonces no sé mucho de comprar cinturones. Pero cuando encuentro uno que me gusta. Pues aprovecho a comprarlo. También me traje estos lentes. Ya eso sí me hacía falta, la verdad. Y me encargué unos en Ebay. Pero saben que está tardando muchísimo. Y supuestamente me van a llegar hasta mediados de agosto. Finales de agosto. Y bueno. Pues ahorita los necesito. Cuando más cuando uno maneja el sol que nos da de frente. Pues sí. Nos lastima. Nos lastima la vista. No nos deja ver bien. Y estas me salieron. Aquí les voy a mostrar. Vamos a acercar. Ahí. $9.99. Son en un tono rosa. Que eso es algo que me gustó bastante. Miren la. El armazón. Es en tono rosa. Y son de esta chica. De Jessica Simpson. De ella. Bueno. No son de ella. Son mías porque ya los compré. Pero bueno. Es de esa marca de Jessica Simpson. Me encantaron por eso. Porque traen el armazón en tono rosa. Ustedes saben que me encanta mucho el rosa. Y eso es algo de lo que me gustó. Acá también viene. El. Ay déjenme. Ahí les tapo. Ahí. Viene el nombre de ella. Y me gusta mucho. Me gusta. Déjenme medirme los. Para que ustedes puedan. Ay. Apreciarlos. Ahí. Es que se me estaba atorando con la diadema. Miren estos lentes. A mí me encanta mucho el lente que es así. Que es. Me parece que le llaman gota. O algo así. A este tipo de lente. Esta forma. Me gusta mucho. Y la verdad. Se me hacen súper cómodos. Y pues ni se diga el color. Y el precio. Pues está bien. Valen 10 dólares. Así que me encantaron. Siento que tengo que comprar. Yo soy muy muy descuidada con los lentes. Yo necesito. Comprar. Un estuche. Para meterlos. Y meterlos a mi bolsa. Porque yo soy de cuando me subo a manejar. Me pongo los lentes. Y cuando me bajo los aviento. No soy de que tenga que cuidarlos. O que los ponga. Ahí sí. En esa cuestión de los lentes. Soy como que muy descuidada. Por eso siempre trato de comprar lentes. Así de 5 dólares. 4 dólares. 10 dólares. Porque. Siempre soy de. De aventarlos. Pero voy a tratar de comprarme un estuche. Para poner esos lentes. Así que esto es. También. Unos que agarré en la tienda de Rose. Y para una de mis hijas. Le compré. Estas chanclas. Ya que también. Son muy muy indispensables. Para ellas. Pero bueno. Están aquí en la casa. No anden todo el tiempo. Con tenis. Pues ya ven que uno está en la casa. Y a veces quieren dar uno a gusto. Así que. Estas chanclitas. Se las agarré. Están súper cómodas. Ahí mismo. Ellas se las me dieron. Y. Dejen mostrarles. El precio. Están. A ver. Ahí pueden verlo. 14.99. Estas. Están muy cómodas. Son de las que son. Son así. Súper cómodas. En esta parte de la. De la plantilla. No es de que la plantilla sea dura. Sino. Es así como acolchonadita. Están muy muy bonitas. Y están muy buenas. Esto es para una de ellas. La otra. Escogió. Un diferente modelo. La otra escogió. Este modelo. Que a pesar de que se mire. Como que más. Más ruda. O más gruesa. Más pieza. La plantilla. También son cómodas. Son suavecitas. No es de que estén. Muy muy tiesas. Estas son las que. Ella escogió. Y estas. Costaron. Nada más. 15.99. Y. De verdad. Que están. Muy muy bonitas. También. Esta es para. La otra gemela. Para mí. Me encanta. Ustedes saben. Que me encanta. Mucho. Andar descalza. O andar en chanclas. Aquí en la casa. Y. Encontré. Estas. Me encanta el tono. Porque el verde militar. A mí me fascina bastante. Déjenme ver. Cómo va esto. Así. Y. Encontré. Estas ahí. Y. Pues. También quise. Traérmelas. Ya que tengo. Dos. En tono. Rosita. Y dije. Bueno. Vamos a cambiarle un poco el tono. Y me traje. Estas. Verde militar. Que. Están. Súper. Súper. Cómodas. A mí me encanta. Mucho. Andar en chanclas. O me encanta. Andar descalza. Aquí en la casa. Y. Estas. Me costaron. Aquí van a ver. El precio. 12. 99. Había. En. Dos colores. Había negra. Había tres colores. Negras. Rosa. Con negro. Y estas. Verde militar. Pero este color me gusta mucho. El verde militar. Me gusta mucho. También les he mostrado unos tenis verde militar que tengo. Que también los compré en Rose. Uf. Hace como unos ocho o nueve meses atrás. Y. A mí me encanta mucho andar en tenis. Bastante. Bastante. Estas son muy cómodas. Y para andar en la casa. Créanme que es. Es bien. Bien cómodo. Por lo menos a mí que me gusta mucho. Andar así. En la casa. Como que más. Más a gusto. Algo que yo tenía mucho tiempo. Sin mentirles. Tengo como unos. Dos años. Queriendo unos tenis. En color amarillo. Pero un amarillo. Como este amarillo. Completamente todo el tenis amarillo. Y el segundo. Que desde. Igual. Desde hace como dos años que lo quería. En tono rojo. Yo andaba en la busca de unos tenis tono rojo. Ahí. Por ahí. Llegué a encontrar dos. Tipos. Dos modelos de tenis. Pero no me agradaban. Porque la. La. La plantilla. Era muy gruesa. Muy tosca. A mí no me gusta así. A mí me gustan más. Como estos. Estos. Más mi estilo. Que sean así. Delgaditos. Más cómodos. Y esta marca. En lo personal. Yo la compro. Mucho. En Rose. Y la verdad. O en Burlington. Y la verdad. Me ha salido muy bueno. Los tenis que. Los verde militar. Y los tenis negros. Que yo tengo. Son de esta marca. Y son súper cómodos. A mí. Me fascinan bastante. Y cuando entré a la tienda. Y vi que había rojos. Dije. No, no. No puedo pasar esta. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Tenía que traerme mis tenis rojos. Porque la verdad. Yo tenía ganas. Muchas. Muchas ganas. De unos tenis en rojo. Y como ven. Trae negro. Pero es muy poquito. Lo negro que traen. Estos. Totalmente son rojos. La suela roja. Eso me encantó. Bastante. Que fuera en su totalidad rojo. Me los medí. Y pues. Como ya les digo. Esta marca. Yo sí la he comprado. Ya sé qué número es. Y todo. Qué número. Pero me queda bien. Y estos me costaron. Miren. Para que vean el precio. $19.99. Están. Súper. Súper. Económicos. Súper. Súper. Buenos. O sea. Buen precio. Y bien cómodos. A mí me fascina. Me fascina mucho. Este tipo de tenis. Miren. De este lado. Así luce. La verdad. Es que me gusta bastante. No sé quiénes de ustedes. Ha probado esta marca. No sé quiénes de ustedes. Ha comprado de estos tenis. Pero la verdad. Es que se las recomiendo. Son muy ligeritos. Hasta para salir a caminar. Cuando yo le empecé a probar. Este tipo de tenis. Cuando entré a trabajar. Al salón de los chinitos. Como siempre me gusta ir con tenis. Pues. Me compré uno. Se me hicieron súper cómodos. Para andar todo el día. En el trabajo. Y desde ahí. He comprado esta marca en tenis. Y la verdad. Es que se me hace. Muy cómoda para caminar. O para estar mucho tiempo parada. O sentada. Son unos tenis. Que no te cansan el pie. No te lastiman el pie. La verdad. Y en tono rojo. Estoy. Feliz con mis tenis rojos. Por fin pude encontrar mis tenis rojos. Y. A un buen precio. Y bien cómodos. Pues bueno. Estos son los tenis. Eso es. En cuestión. De. De. Zapatos. Ahora. Dejen mostrarles las blusitas. Que encontré ahí. No. No había mucha variedad de blusas. Pero pues si encontré una que otra. Esta es para una de las gemelas. Ella la vio y le gustó. Ella quiso traerse esta blusa. Y esta blusa solo le costó. Aquí está el precio. 4.99. Está muy bonita. Y es una tela muy muy fresca. Para ahorita el verano. Pues está súper súper a gusto. Y recuerden que aquí tenemos calor. Hasta finales de diciembre. Este me gustó mucho. A pesar de que es negra. Y ya no quiero comprar ropa negra. O ropa de animal print. Ya quiero dejar de comprar ese tipo de ropa. Pero pues me encanta. ¿Verdad? No puedo evitarlo. Pero miren. Me gustó mucho. Por lo que dice. Déjenme acercarles aquí la cámara. Ahí. Y aquí dice. Living my best life. Eso me encantó. Me encantó. Y aparte porque está en tono oro. Miren que hermosa está. Esta blusa me costó 5.99. A ver si ahí se puede apreciar. 5.99. Igual es tela fresca. Es tela que uno puede utilizar. Del día. Del diario. Para el diario. Y muy muy fresca. Y no. No es tela calurosa. Que es algo bueno. Esta otra me gustó mucho. Esta ya la vi por último. Y dije. Me la tengo que llevar. Este Mickey Mouse. Igual es una playera. Que es pues muy cómoda. Para usar del día al día. Y esta me costó 5.99. A ver ahí. 5.99. Igual es una tela fresca. Una tela cómoda. Para estar en casa. Esta otra me gustó mucho. Los tonos. Me gustaban mucho. Los colores. Me gustó el diseño de la playera. Aunque no sea algo. Así como que. Uf. Y me encantó. También. Lo que dice. Miren. Este es el diseño de la playera. Esta muy padre. Así como que. Varios colores. Y todos. En tonos neones. Y dice. I'm not perfect. Bad. I'm limit edition. Digo. No tengo un buen inglés. Pero bueno. Dice que no soy perfecta. Pero soy edición ilimitada. Y yo creo que todos. 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 No somos perfectos. Pero somos únicos. Y eso es algo que me encantó. Me encantó mucho de esta playera. Me gustó mucho. Se me hace igual. Muy muy cómoda. Para el día a día. Ya sabes. Casi siempre. Yo soy de este tipo de. De blusas. Y por último. Para mí. Encontré esta. Que también. Me gustó mucho el diseño. Miren. Esta hermosura. Me encantó. Me encantó el diseño. Me encantó. Como están. Así como que. O las hermanas. O las mejores amigas. No sé. Como ustedes lo quieran ver. Pero me gustó mucho. El diseño. A ver ahí. Si lo pueden ver. Sí. El diseño de la playera. Y esta me costó. Igual. 5.99. Y el diseño está bien padre. Igual la playera. Pues. La blusita para. Tela fresca. Tela para andar. Del diario. Así. Esas son las que yo. Yo compré para mí. Esas son las que yo encontré. Y por último. La última cosa que. Ah. No. 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 La penúltima cosa que encontré. Que compré ahí en la Tienda Rose. Es esta blusa. Esta la agarré para Renatita. Me gustó mucho el color. Me llamó mucho la atención el color. Y que es de Minnie Mouse. Está muy muy bonita. Esta solamente me costó. 3.99. Y está muy fresquecita la tela también. Muy bonita la playera. La blusita. Esta es para Renatita. Y ahora sí. Por último quiero mostrarles lo que. Lo que agarré ya por último en la tienda de Rose. Es. Esta hermosura que no la podía dejar pasar. Esta bolsa. Está. Bien hermosa. Y me dijeron mis hijas y mi esposo. Otra bolsa. Me dicen. Para qué quieres tantas bolsas. No soy de muchas bolsas. Yo soy. Tengo pocas bolsas. Pero bueno. Pues sí me gustan. Cuando veo una bolsa que me gusta. Sí me la tengo que traer. Y esta me encantó. Desde que la vi. Inclusive yo la estaba grabando. Desde que la vi. A mí me gustó mucho el modelo. El modelo me llamó mucho la atención. Y estaba en un color. Como este. Un verde militar. Y yo les. En el video. Las que vieron ese videoblog. Yo les decía. Si estuviera en rosa. Me encantaría. Y cuando la vi en rosa. Dije. Tiene que ser mía. Y pues me gustó bastante. Porque está grande. Es una bolsa grande. A la cual le cabe bastante. Y a mí me gusta ese tipo de bolsas. Donde yo la puedo echar. 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 Y caben muchísimas. Muchísimas, muchísimas cosas. Otra cosa que me gustó de esta bolsa. Es. Miren. Esta bolsa. Es aprobada por PETA. La asociación. Asociación. Encargada. De. El cuidado. De. De los animales. Que no haya. Maltrato animal. No haya. Crueldad animal. Esta bolsa. Es aprobada por PETA. Es. Vegana. Se puede decir. Vegana. Ehm. La. La. Marca de esta bolsa. Se llama. La Terra Fashion. Ellos también tienen su sitio de internet. Y tienen su página en Instagram. Me gustó mucho esta bolsa. El precio. Déjenme mostrarle. O. También. Es una bolsa. Dos en uno. Porque adentro viene otra bolsita. Ahorita se las voy a mostrar. Y el precio sale. En. 25. 99. O sea que. Súper bueno. Súper bueno. Y el color. Es un color. Que combina con. Casi todo tipo de ropa. Así que. Déjenme sacar la que trae acá adentro. Déjenme cortarle. El. El listón. El. La. La. La piecita de aquí. Donde la tiene agarrada. Y miren. Aquí está la segunda. Bolsa. Ya sé que ustedes quieran utilizarla. Así nada más. Esta chiquita. O quieran utilizar. El bolso. Grande. Ahí están las dos opciones. La verdad es que. Eso fue algo que me gustó bastante. Cuando nada más quieran sacar una bolsa chiquita. Pues aquí está. Y si no. Pues la grande. Voy a mostrarles primero la bolsa. Gran. La bolsa chiquita. Esta. También tiene. Tiene. Miren. Las voy a mostrar por dentro. Está. Muy. Muy elegante. No es por nada. Pero la bolsa está muy elegante. A pesar de que. Van a decir. Es precio. Súper económica. Está muy elegante. Y estas cositas. Que traen dentro de la bolsa. Yo les aconsejo. Que no lo tiren. Si no la van a utilizar. En el momento. Déjenselo adentro. Para que la bolsa. No pierda su forma. Aquí adentro. Miren. A ver si pueden ver. Aquí adentro. No se ve. Trae su correa. Esta correa. Es para ponerla. De acá. Aca. Y ya sea que ustedes. Quieran utilizarla. Así. O quieran utilizarla. Colgada. Pueden ponerle. La correa. En este momento. Como yo no la voy a utilizar. Yo le voy a dejar. La correa. Acá adentro. Y dejen mostrarle. Adentro. Para que ustedes vean. Como es adentro. Miren. En la parte de adentro. Es así. Pueden ver. Como es que luce. La bolsa. Por dentro. La verdad. Es que está. Muy. Muy bonita. Como les digo. Luce muy elegante. Y la tela. De aquí adentro. Es muy suavecita. Suavecita. Está. Bueno. La verdad. A mí me encantó. Me encantó. Como es que luce. Esta bolsita. Y así. Así se ve de cerca. Miren. Qué hermosa está. Bueno. Ahí pudieron verla. De cerca. Como les menciono. Se mira muy bonita. También por dentro. Y por fuera. Eso fue algo que me gustó. Voy a dejarle. Esto. Adentro. Voy a dejarle. Esto adentro. Porque yo no pienso. Utilizarla. Por ahora. La pequeña. Yo pienso. Utilizarla grande. Yo soy más. De las bolsas. Grandes. Me gusta mucho. Esta. Y miren. De este lado. Tiene. Su cierre. En esta parte de aquí. En esta parte de acá. Trae. Un candadito. En esta parte de acá. Trae un candadito. Aquí está. Ese es un candadito. Ese es un detalle. Que me gustó mucho. El detalle de los broches. También me llamó muchísimo la atención. Me gustó bastante. Y pues. También por dentro. Trae. Su. De este. De. Para mantener la forma de la bolsa. Y trae su correa. En estas bolsas grandes. Si me gusta utilizar las correas. Me gusta mucho colgarme las bolsas. Miren el detalle de la correa. Ay. El detalle de la correa. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Del otro lado. Bien. Ahí está. Miren. A ustedes la van a ajustar al tamaño que ustedes quieran. Pero a mí. En lo personal. Me gusta mucho ponerme la bolsa. Así. Me gusta bastante. Se me hace muy práctica. Y también por dentro. Miren. Está súper espaciosa. Espaciosa. Pueden ver ahí. Todo lo que le cabe. Ahora sí. Como dicen por ahí. Le cabe todo un mundo. Le cabe todo un mundo a esta bolsa. Miren qué espaciosa está. Trae una bolsa de este lado. Aquí. Acá. Y trae una bolsa con cierre de este otro lado. Así que ahí. Ustedes pueden ver todo. Todo el espacio que trae. Todo lo que le. Le entra a esta bolsa. Y miren. La tela. Qué hermosa está. Muy buena. Y se ve que también es una tela un poquito fácil de limpiar. Por si se les llega a caer algo. Se puede limpiar con facilidad. Muy práctica. Muy bonita. Y. Me encantó mucho el detalle. De este. De este. Frente. Me encantó muchísimo. Muchísimo. El detalle. Ustedes pueden verlo ahí. Pues ahí vieron por dentro la bolsa. Eso es lo último que yo agarré. Esta. Esta bolsa que la verdad me encantó. También me encantó mucho en el tono verde militar. Que les decía. Les mencionaba. Pero no tengo mucha ropa como que para combinarla con esa bolsa. A lo mejor si utilizo negro o café. Puede ser. Pero prefiero un tono que combine con todo tipo de ropa. O con la mayoría de la ropa que yo tengo. A comprarme una bolsa que si voy a utilizar nada más en ciertos. En ciertos. Con ciertas ropas. Y esta me encantó bastante. Y pues ahí está la opción. En pequeña. En grande. A lo mejor pues pueden quedarse con esta y regalan esta. O que se quedan con esta y regalan esta. Esa ya es la elección de cada quien. Yo la vi ahí en tres tonos. Estaba la verde. Estaba esta y la negra. Pero la verdad pues yo ya bolsas negras tengo dos. Y con esas no es suficiente para mí. Y este tono es mi favorito. Es el que me encanta. Así que quise traérmela en este tono. Eso fue lo último que compré en la tienda. Y pues esas fueron mis compras. Esas fueron mis compras en la tienda de Rose. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar aquí. Cuéntenme qué fue lo que les gustó. Cuéntenme cuál de todo fue lo que más les encantó. Y cuál ha sido lo que ustedes han probado. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Si les gustó regalenme sus deditos arriba. Compartan. Y si aún no te has suscrito al canal. Te invito a que te suscribas. El botoncito de acá abajo que dice suscribir. Y presionar la campanita. Para que te lleguen las notificaciones cuando subo videos nuevos. Recuerden que suscribirse es gratis. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye.